Y aquí vamos de nuevo Si, eh, eh Acabacaron Y ahí le va, pa' todos los tacuachones Quedan acá Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra de todo tu encanto Y ya arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Y quién te va a dar lo que yo te daba, chiquitita? ¡Ja, ja! ¡Ja, trabancado! Y pura consac Y ahora te vas Pero yo sé Que luego regresas Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra de todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti como yo algún día 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 H Stunden y sexta Y llorará por ti como yo washes